Esos dineros si los van a revisar en el gobierno y los contratos los van a repartir seguramente entre sus amigos. No les sorprenda ver algún contrato para IGA, para OHL, en la reconstrucción de las carreteras, o la misma empresa esta del Socavón, que decían que estaba a cargo de las labores en Morelos. Hágame usted el favor. Precisamente ahí en Morelos hay alguien como yo que no se conforma con lo de las tandas o con lo de las tarjetitas estas que tienen 120 mil pesos que no van a alcanzar para mucho. Se llama Raúl Enoch y le agradezco mucho que se enlace con nosotros. ¿Estás en Morelos, Raúl? Así es, Vicente. Gracias. Buenos días a todos, Ricardo. Otoño. Así es, desde Cuernavaches y ahora Cuernazo Cabón en Morelos. Cuernavaches o Cuernazo Cabones. Oye, viejo, a ver, cuéntame, ¿qué están haciendo ustedes para ayudar en la reconstrucción? Más allá de lo que anuncie con bombos y platillos el gobierno. Ustedes están haciendo un proyecto muy interesante y están buscando financiarlo con la gente para generar no solamente la reconstrucción de las casitas, sino trabajo entre nuestros hermanos damnificados. Cuéntame. Así es, Vicente, con todo gusto. Efectivamente, pues mira, precisamente para no darles más de lo mismo, de lo que también es tu mismo eslogan de todos los días del programa y lo que vivimos aquí en México, es nuestra propuesta. Y entonces traemos un sistema de construcción, que es una patente de mi señor padre, ya afinado, donde es la propuesta para reconstruir las viviendas de nuestros hermanos damnificados aquí en Morelos y genera una economía regional, local e individual. Precisamente como tú dices, es porque tenemos una mano de obra pagada y eso genera, de alguna manera, una economía individual y local que permite subsistir, ¿verdad? Porque no les podemos ir y regalar un automóvil y cómo lo van a mantener, con qué gasolina, con qué dinero. Así que efectivamente tenemos un programa así, Vicente. Y lo queremos financiar por medio de una administradora que se llama Fondeadora.mx, que hace que hay muchos proyectos noables, entre ellos nuestro, que se llama el programa La Casa que Cresce, que inicia con un cuarto, tu hogar, y hoy más que nunca, pues si están viviendo en casa, campañas o asignados con la familia, un cuarto para ellos será un palacio. ¿Cómo se llama el proyecto, Raúl? La Casa que Cresce. ¿La Casa que Cresce? Así es. Inicia con un cuarto. Tú eres el director, tú eres la cabeza de este proyecto. Es correcto, soy el vicepresidente de la Fundación SHI y juntos queremos hacer un movimiento. Entonces, el programa técnicamente se llama Producción de Vivienda Social Progresivo, es decir, cuarto por cuarto, y asistido. ¿Qué quiere decir la asistencia? No asistencialismo, que es el error que ha cometido toda la vida el gobierno. La asistencia es darles un proyecto individual, personal a cada familia y escuchar sus necesidades, y así mismo ellos pueden autoampliarse y trabajar y autoconstruir su propia casa con nuestro sistema. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a la gente en estos momentos? ¿Qué tan adelantado está el proyecto? Estamos listos para iniciar. Se está cortando la comunicación, Raúl, se está cortando la comunicación. A ver si te puedo volver a escuchar. ¿Cómo me escuchas? Ahí te escucho. Bueno, te decía, estamos listos para iniciar, y bueno, estamos buscando un financiamiento, porque de alguna manera el dinero del gobierno no fluye, como ya bien lo dices, con las tarjetas y con este asunto del dinero. Así que en este programa de fundeadora.mx, por favor, busquen, hay cuatro formas, busquen en internet, por favor, y hay cuatro formas de aportar, que es por medio de tarjeta de crédito o débito, por medio de las tres primeras en México, por medio de una transferencia SPAY, a la misma fundeadora.mx, en OXO, en efectivo, que también eso ayuda a masificar y democratizar la aportación, la donación, y para nuestros hermanos con nacionales en Estados Unidos, que es un buen pertexto para poder ayudar a los familiares aquí en Morelos, es por vía de Paypal. Oye, Raúl, ¿y cuánto cuesta todo esto? Bueno, ahorita tengo una cantidad ahí en el fundeadora.mx del monto total de 13 acciones de vivienda, 13 cuartos que van a crecer con nuestra asistencia y nuestra ayuda, y aparte es la invitación para todos los profesionistas de la zona y mano de obra planificada para que también puedan autoemplearse. Así que tenemos un monto de 45.500 pesos cada cuarto, estos son aproximadamente 2.400 dólares, pero yo estoy seguro que, y ya he estado yo en localidades, por ejemplo, en Yautepec, hoy vamos a Jujutla, donde la gente les explico, ven el programa, ven el sistema y les gusta. ¿Por qué? Porque no les están gustando las casas, bueno, que están trayendo de madera y de muchas cosas que, muchos materiales que a la gente no le gustan, la gente quiere tener su casa de concreto armado, con alma de acero, fuerte, sólida. Así que esa es nuestra propuesta y les gusta a la gente. Y esa es mi apuesta, vamos a hacer una acción de vivienda, 13 acciones de vivienda con este monto. Y si a la gente le gusta, entonces el dinero que reciban, porque si va a venir el dinero de alguna manera del gobierno, va a decir yo quiero esto y no quiero esto, ¿verdad? Fondeadora.mx, y ya que entremos allá, Fondeadora.mx, ¿qué buscamos? Se llama La Casa que Crece, inicia con un cuarto, tu hogar. Y también en Facebook busquen La Casa que Crece. Y ahí está, ahí hay mucha información de todo esto que venimos planificando, no desde ahorita, no por la urgencia, no por ser oportunista, no, desde hace muchos años, desde antes del 19 de septiembre. Raúl, déjame preguntarte, ¿qué piensas de esto que nosotros criticamos? Porque afortunadamente abrimos los micrófonos y las cámaras y somos independientes y podemos decirlo que tal vez en Televisa, en Azteca, periodistas muy escuchados y muy famosos en México como Ciro Gómez Leiva o Joaquín López Dóriga o Carlos Lórez de Mola. No van a decir que es una mentada esto de las tandas y es una mentada que la gente encuentre que las tarjetas algunas no tengan fondos. ¿Qué piensas de estas ideas de Peña Nieto, de esta ideota del presidente de lo de las tandas? Sí, efectivamente se quejan del populismo y son más populistas, ¿verdad?, que el mismo populismo. Así que estamos en contra de todo eso. ¿Pero qué crees? A nosotros nos viene a dar una autorización legal y moral ese comentario del presidente en Oaxaca. ¿Por qué? Porque desde antes también venimos manejando, no un sistema de tandas, no, pero sí un sistema de autofinanciamiento. Es decir, si se puede financiar un carro entre 100 personas, ¿por qué no una casa entre 10? Así que tampoco somos, no somos ingenuos, el señor no sabe ni lo que decía, pero a nosotros nos autorizó legal y moralmente que sí podemos hacer nuestro proyecto. Así que también es una forma, acuérdate que hemos hablado anteriormente, me has dado la oportunidad, en que sí es necesario y hoy más que nunca una nueva economía sí se puede lograr, ¿cómo? En esta forma de solidaria de que nos estamos autoorganizando el pueblo ahora. No debemos de bajar la guardia en este momento, de volver a dejar al gobierno tomar entre sus manos nuestras vidas. Nosotros tomemos nuestro propio destino como autoorganizándonos y esa es nuestra propuesta, Vicente. Raúl, ¿dónde quieren empezar? ¿Ya definieron en dónde van a empezar? ¿Ya han hablado con algunos vecinos que estén dispuestos a que empiece esto en cuanto llegue la lana? Sí, fuimos a la Nopalera, en el municipio de Yautepec, Morelos, ahí hay 150, es pequeño, pero ahí fue como que la primera oleada de la parte de oriente aquí de Morelos que les pegó. Y bueno, ahí hay 150 bonificados. Pero hoy vamos a Jocutla, al centro, al Zócalo de Jocutla, vamos a transmitir incluso en vivo. Y entonces ahí hay 1500 casas también que hacer. Así que 13 acciones de vivienda dentro de nuestro granito de arena van a ser nada o mucho, como quieras verlo, pero quiero demostrar que sí funciona y que sí se puede. Y entonces que la gente decida sí o no. ¿Y estas casas van a resistir otro temblor? Esa es la pregunta yo creo que muchos tendrán. ¿Cómo asegurarnos de que estas casas no se van a caer como las que se cayeron? Así es, Vicente. Yo soy producto del producto y vivo en una casa de estas y en esta forma de predicar, con ejemplo, desde hace 20 años. Y pasaron los últimos dos terremotos sin ninguna fractura, sin ninguna grieta, sin nada. ¿Por qué tan baratas dirán las personas? Bueno, nada es barato. ¿Por qué no son tan costosas? Porque tú hablas de un cuarto por 45 mil pesos. Me imagino que se puede hacer con los 120 mil pesos que les va a dar supuestamente el gobierno, un cuarto y el baño. ¿Cómo es que se logra bajar los costos, Raúl? Bueno, estamos pasando ese precio de mercado, pero con volumen vamos a seguirlo abatiendo. Te menciono varias bondades del sistema, aparte de ser térmico, acústico, con muchas bondades que el sistema tradicional que aquí en México tú sabes por cultura, esta BKBlock, etcétera, tiene muchos defectos y ya es obsoleto. Utilizamos el propio sistema, la prueba de patente es un molde, muy parecido al sistema gringo, llamémoslo así, pero tiene que ir relleno. Y ahí al ir relleno tenemos que utilizar materiales endémicos de la región. Te pongo un ejemplo. En mi casa, en tu casa, rellenamos la casa con pepetate, que es lo que existía en el suelo aquí. Hacemos un suelo cemento, de tal forma que sea 80% material endémico de la región y 20% cementante. Y se hace un fósil para toda la vida. Pero antes de rellenar, tenemos la instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria planeada para que pueda funcionar la casa que crece desde el primer momento que se haga. Y se hace muy rápidamente, porque no necesitas mano de obra calificada, así que todos nuestros hermanos van a ser autoempleados con mano de obra pagada y generando una economía local. Bueno, suponiendo que las 13 casas esas que quieres construir para arrancar y que la gente se dé cuenta que sí se puede, Raúl, este proyecto de la casa que crece, son 13 casas que van a dar empleo a la misma gente de ahí de los pueblos o la gente del barrio y se va a levantar de esta manera, ¿no? O sea, no van a traer ingenieros o constructores de la Ciudad de México o del norte o de ningún lado. ¿Va a ser la gente de ahí mismo? Así es, ese es el espíritu y digamos que el fetiche del programa. Porque efectivamente, porque muchos otros errores, ir de la ciudad al campo y decir, yo traigo la solución, yo traigo la verdad. No, sabes que la gente que vive ahí trae su verdad y trae su vida y trae su solución y sus necesidades. Así que por eso le vamos a poner un arquitecto a cada familia para que les entregue su plano diseñado y su casa completa a corto plazo, a mediano plazo, pero iniciando con una brújula y con un norte desde un cuarto que ya va a ser tu hogar. Y hoy, más que nunca, un cuarto para ellos, pues, cabe el mínimo cuatro miembros de mi familia, ¿no? Pues ya me contarás lo que veas en Jojutla, mi querido Raúl Enoch. Y si te parece, pues, mantengamos el contacto por lo pronto para despedirnos. Aquellas personas que ya se han convencido y que quieran apoyarte o apoyar el proyecto, repíteles cómo lo pueden hacer a través de qué sitio y cómo encontrar. Claro que sí, desde Fondeadora.mx, buscar La Casa Que Crece o en Facebook La Casa Que Crece y si nos pueden apoyar, están las posibilidades desde la cantidad que quieran, desde 10 dólares, por medio de PayPal, a todos nuestros hermanos con nacionales de Estados Unidos, será un beneficio y estará ayudando a sus familiares y amigos aquí en Morelos. Recibirán fotografía, video, un agradecimiento por escrito de ellos mismos a todos los donadores que estén participando. Y entonces, sí, estaríamos haciendo una nueva economía y una nueva forma de organizarnos entre todos. Pues que así sea, Raúl. Te mando un abrazo y gracias por compartir este proyecto que espero que sea lo mejor, lo que necesita la gente allá en nuestro querido Morelos. Gracias a ti, gente, a tu equipo y muy amable. Gracias. Gracias, Raúl Enoch, en vivo y en directo desde allá, desde Morelos, las zonas afectadas con esta idea de generar La Casa Que Crece.